Durante más de dos décadas, Arequipa ha estado esperando con expectación la realización de un ambicioso megaproyecto portuario conocido como el Puerto de Corío. Este proyecto tiene la visión de convertirse en una plataforma logística multimodal, integrando un terminal ferroviario y aéreo, así como una zona industrial y comercial que incluye almacenes y una ciudad-puerto. En resumen, se trata de un hub que podría gestionar hasta 100 millones de toneladas métricas de carga anualmente. Según Roel Sánchez, el gobernador regional de Arequipa, el objetivo no es competir con los puertos existentes como Matarani o Chancay, sino más bien consolidar al Perú como una potencia portuaria en Sudamérica. El proyecto del hub cuenta con diversas ventajas, incluida la actividad dinámica de transporte de materias primas en la macroregión sur del Perú. Además, para el gobernador Sánchez, la realización de Corío abriría las puertas al ingreso de carga procedente de mercados en países como Brasil, Paraguay, Uruguay o Bolivia. Entonces, ¿cuál es el progreso del megaproyecto del puerto de Corío de Arequipa? Los primeros pasos para convertir el proyecto en una realidad ya están en marcha. Recientemente, durante una reunión entre autoridades regionales de Arequipa y miembros del directorio de la Autoridad Portuaria Nacional, APN, se informó que el estudio de demanda del puerto Corío, también conocido como Puerto de las Américas, estará completo para junio de 2024. La APN es la entidad encargada de llevar adelante esta fase del proyecto y, en los próximos días, deberá convocar a un desarrollador portuario que se encargará de realizar el estudio de demanda. Este estudio determinará si el proyecto es considerado viable por el Estado. Algunos de los aspectos que se evaluarán son la conectividad de Corío con otros sectores productivos, las conexiones internacionales, la proquimidad a los centros de producción y densidad geográfica de la zona. Es importante considerar que el proyecto Corío, ubicado en el distrito de Punta de Bombón de la provincia arequipeña de Islay, ha atraído el interés de inversionistas durante varios años. Estos inversionistas provienen de Portugal, Corea, China, entre otros. En su fase inicial, el proyecto requerirá una inversión de 7 mil millones de dólares. ¿Tendrá el megapuerto de Corío una mayor capacidad que Chancay? Mario Zúñiga, secretario técnico de la Agencia Regional de Desarrollo del Gobierno Regional de Arequipa, señala que, a diferencia de Chancay, cuya capacidad de manejo de carga se estima en aproximadamente 30 millones de toneladas al año, Corío apunta a alcanzar los 100 millones. La mayor capacidad de Corío se debe a su profundidad oceánica natural, que alcanza los 28 metros, mientras que Chancay se queda en los 17,9 metros. En ese sentido, el puerto arequipeño se permitiría recibir naves de hasta 22 metros de calado. En lo que respecta al transporte de mercancías, Arequipa cuenta con ventajas inherentes, como el acceso a redes viales, destacando la carretera interoceánica. Además, dispone de líneas férreas, incluyendo una ruta que atraviesa Cusco, Puno, Moquegua y Tacna. El puerto de Corío, junto con otros importantes proyectos portuarios en todo el Perú, está demostrando que las aspiraciones del país por convertirse en el hub latinoamericano son muy reales. Esperamos que este proyecto se concrete y que sus beneficios alcancen a toda la población. Si te ha gustado el video, no dudes en darle like y suscribirte para más contenido.